Insectos injuriosos Ahora ya está acabada mi casa Corcho, termitas ¡Se comerá del cercano! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! Malditas termitas ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! Bien, parece que ya lo he resuelto. Bien, parece que ya lo he resuelto. Bien, parece que ya lo he resuelto. Ahora sabréis con quién os la jugáis. Música Soy fuerte porque espinacas yo como Popeye y el marino soy. Música 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 Música